Y se viene la primera caída de la lucha El rudo de rudo si me dice Si tu eres el rudo Rayman Yo soy el más rudo del ring Así que no te pares conmigo Así es Vamos a hablarnos de rudo a rudo Quien es más rudo ahí Creo que un amigo es el que le tiene miedo A este gran luchador como no es Black Steel No mi Dios Daniel No creo que mi respeto es para el mismo luchador Para que Steel Yo no dije quien le tenía miedo Solo se destapa Creo que no Christian Briones Creo que estamos viendo dos luchadores icónicos Dos luchadores icónicos Alguien que porta una máscara Un ídolo Y creo que ahí vemos que Black Steel Está tratando de golpear a este luchador Y creo que los resultados ¿Cuál serían para ti? ¿Quién te gustaría que ganara la máscara o la cabellera? A mi la verdad Aunque veo un poco más rudo y más agresivo Al Steel Yo creo que ganará Rayman Porque pues la verdad Soy fanático de él Y de su trayectoria Y de la historia de toda su familia Oh espérame No que tu ídolo era el gallo Que el rey de los palenques Que este y que el otro Ahora resulta que es Rayman Pues claro Es que yo tengo diferentes escuelas Yo veo de diferentes perspectivas Para poder Pues no Pues crecer mi conocimiento Sobre la lucha Así que el gallo Rayman O sea para mi son maestros Maestros Si claro que si Estos luchadores Que se han convertido Pues los ídolos Pues de las arenas En Guadalajara Jalisco Así como Arena Jalisco Arena GDL Arena Guadalajara Diferentes arenas Y creo que se han convertido Por los monstruos Los ídolos De las arenas Un saludo para Siniestro 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 Que dice Aquí A que hora empieza la lucha Creo que Aquí esta la hora de la lucha La hora de máscara Contra Cabellera Y creo que la van a romper Por segunda vez La máscara a Rayman No vemos Ya le rompieron Ahora si que Sus dos máscaras Este Black Este el que viene Con todo Trae fidereza No parece que No le dieron de comer En su casa Y va muy enojado Ahora si que en cada lucha Le rompen la máscara A Rayman No pobre Ha de tener la tarifa Muy grande Como le han de cobrar Las máscaras al pobre Pero bueno Nosotros sabemos Que él no se desilusiona Y él sigue sacando Sus máscaras Que por cierto Se venden muy bien Si creo que si Máscaras Pues muy bonitas Creo que No siguió Por la dinastía De como el Radio Jalisco Junior El hijo del Radio Jalisco Pero creo que Trae una máscara Pues icónica Una máscara Pues que ya es muy recordada Pues aquí en Guadalajara Rayman Y creo que le han abierto Esa en la cabeza Al mismo Rayman Y creo que nuestro camarógrafo Se está vuelto loco Creo que anda pedo No sé dónde anda Anda borracho No sé qué le dieron A ese Cristian Biones No sé Estaba grabando muy bonito Y ya después se puso a grabar Muy mal Pero al mismo Ya trae la máscara Prácticamente destrozada Este Black Steel Que parece que Viene con todo Y ya está muy Yismado Este Que es Rayman Ve cómo se Abasta con el rino Así prácticamente Para poder Esperar un poco Una cosa Mi querido Alberto Te has equivocado En ese evento No estuve yo presente O sea La persona que quemaremos Aquí Es a nuestro querido Compañero Beto Beto Pero bueno Johnny Martín Pero bueno Volviendo a la lucha Steel le dijo Oye Como que vienes Con la frente en alto Y entonces Que le abre la máscara Y dice Ah sí Tienes la frente muy alta Sí creo que sí Creo que Derrumba con todo Al mismo Black Steel Por el comentario Que acabamos de escuchar Por el mismo Cristian Briones Que es verdad Lo que le comentaba Y creo que Una vez más Le vuelve a estrellar Ese sillazo Y créeme que los fanáticos Con las uñas Comiéndoselas Alberto Enrique Así ya Ya se crearon Hasta sin uñas Ya le pidieron Las manos al compañero Para también Morderse las uñas De esta gran lucha Que están dando Y recordar que Son dos luchadores Con amplia trayectoria De luchística No un Rayman Que ya va por los 25 28 años De carrera luchística Y un Black Steel Que ya tiene más de 30 años Dentro de los El que pierda Pues tiene que perder Con honor Porque ya Estuvo un dos Luchadores Oye Creo que Promociones Victoria Lo hizo Y lo acaba de comprobar Que es una promotora Que cumple Y lo cumplió Este mano a mano Lo vimos Pues en otra arena Arena Verdugo Y creo que lo vimos También ese mano a mano Y creo que hoy Lo cumple Pues darle Esta máscara Contra Cabellera Así es Esta máscara Contra Cabellera Ya lo mencionaste Solo Promociones Victoria lo pudo ver De hecho Y aquí ves En las actuales ¿No? Como ahora sí Que lo está ahorcando Prácticamente Con esa Si ya no Oye Y lo está ahorcando Lo está ahorcando Creo que Ahora El domingo Lo está ahorcando Yo creo que solamente Quiere ver a Rayman Sufrir Porque en ningún momento Veo que quiera hacer La El conteo Para poder ganar La primera caída Claro que sí Como lo comentas Creo que Lo quiere ver sufrir Lo quiere ver Pues tratar de sudar Sudar de gota Y creo que Por abajo del cuadelátero Creo que Vemos al Al Simi Que está tratando Intervenir en esta lucha Pero un Black Steel Que viene Enloquecido ¿Eh? Tratar de derrumbar En esta caída Pues en esta caída Que son tres caídas Y creo que Quiere llegar a tercera caída Con esta máscara Llegar a su casa Y decir ¿Sabes qué? Mira mi trofeo He conquistado la máscara De la dinastía Linares La máscara ¿No? Y vemos que ahí interviene Ayurosteel No le jala los pies A este Que es el Rayman Para Ahora sí que Seguirlo diez manos Seguirlo cansando Hasta el final ¿No? Sí creo que sí Ahora vemos que El mismo Black Steel Lo lleva en tres cuerdas Resorté en tres cuerdas El mismo Rayman Ahí lo llevan Tremendo semibombazo Creo que ahora sí Al estilo de cangrejo Esa variante Que va a tratar de culminar La manita Y creo que Rayman Está muy lejos De las mismas cuerdas El centro de cuerdas Y creo que aquí 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 va a terminar Ahora una vez más Y Rayman está a punto De rendirse Dice que no Dice que no El mismo El mismo Rufián de oro Dice que no Nosotros sabemos Que Rayman Es una persona Que soporta mucho Pero Esta vez Esta vez Ha perdido Esta vez no soportó Y se lleva Por así que La primera caída Para Black Steel Y el rudo número uno De Guanato Ya lame de los pies Ya Hazle una ofrenda Hazle una ofrenda Hazle algo que tú quieras Alberto Enrique Pero Vemos que Ya no notamos que tú eres Totalmente de Black Steel No Es de Black Steel Claro Yo no soy de Black Steel Yo soy rudo De hecho si pueden ver Si pueden ver en la grabación Black Steel Tiene babas De nuestro compañero Alberto En los pies Si creo que si De hecho Vemos que Pues parece que Venía hincado Nuestro compañero Alberto Porque trae todo En la intervención Del mismo De Rockstream Creo que esto puede Llegar A que Black Steel Conquiste la máscara De Del mismo Rayman Yo aún no pierdo Las esperanzas Pues sé que Rayman Es una persona Con Con mucha pasión A la hora De luchar Y pues yo creo Que se va a dar vuelta A la tortilla Sabes que ya ponle Casa a Rayman También tú Igual que este otro Oye Vemos que esto ha llegado Pues hasta las gradas ¿No? Entre los mismos aficionados Esto es lo que más Enloquece a los mismos aficionados Black Steel Le da una y otra vez Toma y daca Toma y daca Cabezazo Que le da El mismo Black Steel A Rayman Abriendo de la frente Y creo que Lo que le deja más ciego A Rayman Es la misma máscara Que Que está un rota ¿Eh? Créeme Cristian Briones Que lo vuelve Estrella duramente Contra Las mismas Las mismas gradas Y creo que la máscara Es la que le estorba ¿Eh? Pues sí Le da con tanta Ira y adrenalina Que ya no sé Si es Black Steel O Max Steel Pero Vemos que le está Metiendo muy duro Sí, creo que sí Le está Dura, dura Dumento Pero vemos que Ahora sí Black Steel Lo va a llevar Y lo creo que Lo está llevando Hacia las mismas gradas Lo está retumbando Pero ya vemos que Lo está llevando Entre los mismos pasillos De la arena Ayúdanos A todas las personas Comentar Y compartir Sobre este gran evento Que estamos viendo Promociones Victoria Están al pendiente Todas las personas Que se están conectando En Viva y en Directo A través de Lucha Libre CL11 Y a todas las personas A quien les gustaría Pues que fuera Pues el gran ganador Pues de Pues de este gran reto Black Steel O Rayman Que fueran los conquistadores Pues de la cabellera Rayman O que fuera el conquistador Black Steel De la misma máscara de Rayman Espérame Espérame que El conquistador va a ser Black Steel Se va a llevar Esa máscara de Rayman De la Universidad de Linares Y va a ser Una máscara más De los Linares Que cae arriba de un ring Como el señor Rayo de Jalisco No creo que no Y ahí vemos La discusión Por los mismos aficionados Rayego Y creo que ahí estamos Viendo con todo Hay que recordar Que el mismo Rayman Le arrebataba En la arena Jalisco A unas cuadras De aquí de la arena Guadalajara La máscara A Macabre ¿No? Así ya sé Como unos Seis años de esto Por ahí desde 2015 Se llevaba La máscara De este gran rudo Como lo es Macabre Y también hace Hace unos años También se llevó Una gran cabellera Como es la del Indio Cherokee Creo que sí Creo que ahora sí Aquí acaba de suceder algo Dice Black Steel Fue foul Pero nada Que le da El mismo raquetazo Que le da El hombre de las manos Muy fuerte El Rayman Que le da un raquetazo Y lo retumba Diciendo Aquí nada De que fue foul ¿Eh Cristian? Hay que ser pacientes Compañero Alberto ¿Ves como el momento Pone a cada persona En el lugar que lo merece? Rayman por encima De cualquiera Rayman por encima De Black Steel Le da la quebracuellos Le da una Le da dos Le da tres Y entonces Rayman Rayman se lleva Esta caída Oye Creo que esto ha sido Como un estilo Martinete De lo que acaba de ser Rayman Ha impactado la cabeza Del mismo Black Steel Hacia la misma cabeza Pues del mismo Coelatero Mandamos un gran saludo Para Manny Victoria Que dice Agradecido con Promociones Victoria Y por la transmisión De Lucha Libre Muchísimas gracias A Promociones Victoria Por llevar a cabo Esta transmisión En vivo en directo Y estaremos al pendiente De más eventos De Promociones Victoria No cabe duda Esa máscara Que este luchador Que este luchador Rayman Ahí lo lleva duramente Por entre los pasillos De la misma arena Este luchador Rayman De la dinastía Linares Lleva pues al luchador Black Steel Que en su momento Hemos visto enfrentamientos Con Ángel Negro Y creo que hoy Creo que Se está topando El mismo Black Steel Hacia Rayman Ahora si Black Steel No sabe para donde correr Para donde escapar Y le dan otro Tremendo raquetazo Y también Un gofetón Hacia la cara Alberto Enrique Así es Ahora si que le están dando Una sopa de su propio chocolate Pero ahorita va a reaccionar Espérate un poquito Ahora si que le está haciendo Caliéntame Para terminar contigo No y créeme Que Black Steel Siente El gran apoyo Que le estás dando Alberto Enrique Así es Somos los rudos Números unos De acá de Guadalajara Está la fuga al 100% Con los rudos Claro, claro Mi querido Alberto Cada quien con su respectivo gallo Pero recuerda algo No todos los gallos Cantan en todos los corrales No, es que aquí no está el gallo amigo No, pero hablamos de gallos Como contendientes Pues no del gallo La del gran personaje El luchador conocido Oye, vemos que ahora si Está muy Muy cansado Muy lastimado Black Steel Rayman Es el El que se ha doñado El coelato Resortea entre las cuerdas Viene Black Steel Ahora si los lleva Por encima de Rayman Y creo que Ay, tremendo castigo Que ahora vemos Que la manita De Black Steel Ni se puede levantar Y ese líquido de sangre El líquido rojo Que está derramando El mismo Black Steel Y el conteo que viene Y ha tapado Cuidadito Que solo fueron No, no te emociones Que esto todavía no falta para arrancar Así es mi querido Recuerda que los titanes Recuerda que los titanes También sangran Creo que sí Pero vemos la discusión Por parte del referee Pues el Simi Rufián de Oro Pues el hipócrita Que están tratando De interferir en esta lucha Diciendo Pues que Que no está haciendo El conteo bien El Rufián de Oro Y creo que Aquí es una lucha Que vale Creo que viene La casita de Black Steel El conteo una vez más Se resiste Se resiste Al conteo de tres De Black Steel Solamente el conteo de dos Rompe el castigo Rayman rápidamente Y aquí están las acciones Por todos lados Entre Aero Steam Hidraego Entre el hipócrita Y este referee Y el Simi Por todos lados Hay acciones Y arriba de alrededor Así es Puras polémicas Con los referees Y el Simi Quejándose de que Pues el referee Del cuadrilátero No está haciendo bien Su chamba Pero pues Ahora no es tu turno amigo Ahora sí Creo que Ahora sí Los dos están parados Toma y daca Toma y daca Le da Black Steel Rayman Le da duramente Ahora Black Steel Le va a responder Se tambalea Del castigo Que le acaba de dar Tremendo raquetazo Que le da Y ahora sí Rayman le está Culminando ese tremendo Raquetazo que le va a dar Lo detiene Y creo que Black Steel Viene con tremendo Patadas de encascada Para Rayman Ahí es patadas de encascada Que le da Y va a volar Va a volar Va a ser entre Seguida Vemos ese bonito lance Que cae sobre la humanidad De Rayman Con todo Black Steel Le cayó como pajarito Encima del nido Creo que sí Creo que le ha caído encima Este Black Steel Creo que Vemos una vez la discusión Por parte de estos referee Creo que El hipócrita El Simi Son de los que están llevando Y que se han metido Mucho pues en este papel De lucha libre Donde vemos que La discusión muy fuerte Por parte de ellos Ahí vemos al querido Streamfly Echándoles un poco de aire ¿No? Pues ha sido una Una lucha muy Muy larga Y pues Obviamente se notan Las consecuencias El cansancio Y los músculos Cómo se empiezan A desvanecer Y cómo se Así es Así es Aquí estamos de regreso Muchísimas gracias Una disculpa Ahí le estamos dando Con todo Ahí estamos viendo Que esta lucha Está continuando Aquí su servidor Israel Bala Acabo de relevar Ahora sí que Relevo A mi compañero Hosdadens Que se está haciendo El baño Estamos viendo Esa plancha Que se acaba de comer Le está dando Con todo Y dice Uno Dos Y está al contra Y nada Casi lo culminaba Solamente El contrao de dos Mi estimado Israel Bala Porque esto Esto continúa Y vemos que sigue Castigándolo Cuidadito Que ahí va a ser Un tope en reverso Este Rayman Pero se equivoca Ahí se acaba de equivocar Una equivocación Que casi le costaba todo Y empezaba el contrao Uno, dos y tres Y nada Acaba de levantar Esa espalda Para poder Ahora sí que Continuar con esta lucha Y esto se está poniendo Sumamente frenético Porque estamos viendo De los dos lados Que se están dando Con todo De Van De Dani Este y aquello Pero sí que Lo da eh Lo da todo Pero los luchadores Dicen Ya no puedo más Ya no puedo más O sea Se denota mucho El cansancio En ambos Así es Ese cansancio Enorme Por ahí de Black Steel De Rayman Esto ya pinta Para cualquier lado Así es de que Vamos a esperar Así Comiéndonos las uñas De los dados Creo que Creo que Creo que ha llegado El juicio final Ahora sí Le da con todo Ese raquetazo Que trata de culminarlo Y ahora sí Black Steel Es estrellado Contra el mismo esquinero Hay que aceptar Mi querido Alberto Que a pesar de que Tú le vayas a uno Y yo le vaya a otro Al final siempre va a quedar Eso de que Disfrutamos una gran lucha ¿O no? Así es Disfrutamos una gran lucha Pero aquí Solamente hay un ganador Y es el público Es la afición Claro que sí Porque ¿Quién diría Que el público Siempre es el que más gana En cualquier función? Es correcto Ahí estamos viendo Cómo Está llevando Ese movimiento Que le acaban de arrebatar A Rayman La guitarra Estamos viendo Que Black Steel También lo sostiene Pero no Estamos viendo Que toma Se da Reciben un juego De patadas Ahora estamos viendo Cómo lo acaba de culminar Lo acaba de sacar del ring Vamos Traigo Cómo Se lanza Desde la segunda cuerda Claro que sí Primero te iba a decir Te voy a cantar La de Coco Y no Toma Que te la canta mejor Mi pie Y lo manda volando Oye Creo que la guitarra Me recuerda Pues algo que sucedió En el Consejo de la Lucha Libre Ese guitarrazo Que le da Alberto Toma padre Para que te canten Las de Roberto Toma pai Cuidadito que ahí Ahí se interfiere Este referente El Cime Y se rompe el castigo Esto todavía continúa Ah caray El Cime Ya se metió De luchador ¿Qué está pasando? Y no lo veo Con su playera Rayada Con su playera Rayada El Cime Anda de Solamente Interrumpiendo la lucha Por eso me caen mejor Las farmacias del ahorro Ahí estamos viendo Cómo se están levantando Las manos Rayman y Traego Pero vean nomás Esto se está poniendo Sumamente Recio Porque estamos viendo Que acaban de incorporarse Varios luchadores Y están dando Chacaleando A Rayman Oye Está llegando la empresa De nueva generación De lucha libre Los luchadores De la nueva generación De lucha libre Están llegando A promociones De victoria Y también La arena GDL Creo que Un caos Que se acaba De hacer aquí Pero ¿Qué pasa papá? Esto parece Un concierto De escase Está armando Todo el Slam ¿Qué está pasando? Dios mío Sillazo por allá Patada por aquí Puño por allá Y todos golpes En todos lados Y que todos Bailen la bamba Señores Para bailar La bamba ¡No man! Este acampar Que ya No sabes Ni quién Tira para allá Ni quién Tira para acá Porque todos Están desquiciados Ya en estos momentos Oye Creo que Esta lucha De máscara Contra caballera No sabemos A dónde va a parar Porque ya vemos Que ahora El gran caos Que acaba de suceder Ahora Nueva generación De lucha libre Vemos Nuestras victoria Todas las empresas Se acaban de juntar aquí Y creo que La lucha libre Independiente Ahora Está dominando En Guadalajara Así es José Dani Déjame Solamente Corregirte un poquito No todas las empresas Porque si fueran Todas las empresas Estuviera Reina No más llenar Pero estamos viendo Estas dos grandes empresas NGL Promociones Victoria Estamos Que cada quien Agarró su chambelán Porque La verdad Me trabo De tantos movimientos Que estamos viendo De un lado Del otro Se están dando Raquetazo Tras raquetazo Estamos viendo Diferentes Bueno Estamos viendo Raquetazo Sin embargo Cada quien Está luchando Por su lado Se metieron A bailar Con el diablo Pero lo que Ustedes no saben Es que el diablo Baila al son Que le toquen Así es Vaya son Que le toquen Y ahí vemos Así que ¿Dónde está el de la cabellera? Creo que ya se peló No, no, no No creo No creo Eso mi estimado Alberto Pero así que Estamos viendo Diferentes cosas Tanto arriba Tanto abajo Estamos viendo De todo Rubio Santana Rayman Estamos viendo Draego Estamos viendo Black Golden Todo Muchos luchadores Están aquí Dándose de raquetazos Y dando La cara Oye esto ya parece una cantina Creo que Aquí el gran caos Que estamos viendo ¿Qué es lo que sucederá En las próximas semanas? Aquí En Nueva General En Promociones Victoria Pero vemos que Amperaje Está recibiendo Un tremendo raquetazo Por Rudy Santana Draego ¿Qué es lo que va a suceder? Creo que Aquí Se ha descontrolado Totalmente Creo que En todo lado De la arena Se ha descontrolado Y creo que El caos Sobre las arenas Rayman Está cascidando Amperaje Que fue uno de los primeros Que golpeó a Rayman Hace unos momentos instantes Oye Parece que esta lucha Va a ser todo Contra Amperaje Golpe tras golpe Amperaje Parece que le van a terminar Bajando el voltaje La piñata Del día de hoy Así es Ahí estamos viendo Que Rudy Santana Tiene en la silla Su más fiel Y compañera Su fiel compañero Perdón Estamos viendo Que Este Pues Se desató el caos Acaban de relajar Un poquito Como que ya se dieron Un aire Ahora sí Que estamos viendo Que la NGL Está incorporándose Y está tomando El reino Oye Creo que ahora Vemos que Ha llegado Príncipe Azteca El luchador Que pues Trae la gorra Este luchador Que es parte De la nueva generación De Lucha Libre Y creo que La Lucha Libre Independiente Como lo comentaba En un momento Asistente Creo que Vamos a ver Que va a suceder Próximamente En los próximos programas De la Lucha Libre En Guadalajara Porque ya vemos Que nuestros mismos Camarógrafos Han corrido peligro Y creo que No pasa nada Mientras sea Lucha Libre Que corran peligro No sucede nada Oye Oye Pero sigue borracho Ahí ese camarógrafo No Si Sigue un poco Borracho Nuestro compañero Juni Martínez Parece que Andaba un poco Pasado de copas Pero Podemos ver Que encima del ring Ya le regalaron No perdón Le dieron la merecida Victoria al señor Rayman Alguien dice que Le han regalado Una cerveza Arriba del ring A tu amigo Juni Martínez Pues claro Hey Ven nomás A Juni Martínez Que está pasando Ahora si Joss Danes Creo que Debes que tomar Asuntos Debes que tomar Todo esto Porque no podemos Permitir que siga Así esa mañana Tomado Le dices Te graba la lucha O graba las cuerdas Ese señor Juni Martínez Primero lo vimos Arriba Aparece abajo Que es esto Juni Martínez Eres un elevador O que eres Oye Ya vemos que Pues el ritmo traigo Creo que la posición Creo que Han dominado Se han adueñado El cuadrilátero Creo que Ahora vemos que Contra los aficionados Ahora contra los aficionados Un Black Steel Totalmente derrotado Y creo que Vamos a esperar El momento instante De que Black Steel Le corte la cabellera Pues ahora que Se dio una gran lucha Entre Rayman Y Black Steel Y la gran interferencia Por los luchadores De nueva ganación De lucha libre Y de promociones Impacto Es correcto José Ahora si que Se está preparando Estamos viendo también Estamos viendo A Daniel Arenas Uno de los socios De la Arena GDL Que agradecemos mucho Que nos de la oportunidad De poder estar ahí De poder grabar Y bueno Vamos a guardar Un poco de silencio Porque estamos viendo Que Rayman Está hablando ¡Esta es lucha! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Au! 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 ¡Lo pegaron! ¡La pincha gente no se vea! ¡No te voy a exigir! Es puta mano mano con el Biden, para poder asomar. ¡Ve! ¡Se hace pendejo! ¡Au! 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 ¡Vale, Barón! Oye, creo que ya vemos que esto se ha descontrolado ¡Pobre del hipócrita! El hipócrita ha soltado hasta por allá Creo que esto, el gran caos Que ha sucedido promociones victoria Creo que hasta el mismo referee le ha tocado Creo que al hijo del barón blanco El barón blanco junior ahora Está viendo que el hipócrita Está siendo acribillado por el mismo Rayman Le dio un golpe al hipócrita Y el hipócrita voltea como diciendo Oye, ¿qué te pasa? Pensé que éramos amigos Sí, creo que sí Creo que ahora vemos que el hipócrita Está metido en camisa de once varas No sabe qué explicarle a Rayman Y creo que el hipócrita Va a tener que meterse Adentro de coelátero Vamos a esperar ahora Cómo es que le quita la cabellera A Black Steel Yo he venido en 30 años a los Rayman Ellos hemos salido Yo luché Con un grande Y como me gustan los desafíos Lo volvería a hacer Y así Así como para mí Así vamos Y así lo pido Y fue un placer En 30 años Aún ganado Oscar ¡Ahora! Aún no a correr ¡Sups! ¡Ahora! ¡Ahora! Y creo que aquí vemos ya que El mismo Black Steel Le han cortado la cabellera, Rayman es el que levanta La cabellera de Black Steel Creo que va a ser algo apreciado Durante este 2021 Durante la pandemia Y creo que ahora sí, gran evento que acabamos de ver Promociones Victoria y Rael Bala Así es, fue un evento bastante Inesperado, vimos de todo Vimos como dos empresas Se interrumpieron todo esto Ahí estamos viendo también el apoyo Por parte de Daniel Arenas De todos los socios También agradecemos mucho a Promociones Victorias, también agradecemos mucho A NGLL, a todas las personas Que nos dan la oportunidad De dejarnos participar en los eventos Para poder grabar y traer esto Hacia la página de Lucha Libre CL11 Y ahora sí es como vemos que Black Steel le levanta la mano Después de perder la cabellera A este luchador que pues fue un sacrificio ¿No? Un sacrificio de enfrentar a Rayman Y Rayman enfrentar a Black Steel Y creo que ahí vemos Pues el gran mano a mano Que vimos durante De Promociones Victoria Y creo que Ustedes no se despeguen Estén al pendiente De más de esta empresa De estos eventos De Promociones de Victoria Porque vienen muchas cosas Más importantes Sobre estos eventos Y creo que Nos vamos a quedar Con las uñas comiéndonos Así es Tú lo has dicho José Ahora sí que Agradecer a todas las personas Que nos acompañaron A Manu y Victoria A José Luis Martínez Que nos dejó un comentario Que dice No le vaya ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!